Este Nexos 2, ¿no es cierto?, que se está desarrollando a partir de octubre del año pasado, tiene tres tramos. El tramo 1, que se trabajó en las escuelas secundarias del medio, apoyando a los chicos que ya a fin del año pasado sabían que estaban por llevarse materias o se habían llevado ya las materias del secundario. Entonces, en ese tramo 1 se trabajó en tutorías académicas, un docente de la universidad, conjuntamente con un docente de la escuela media, hicieron el apoyo y acompañaron la formación de estos estudiantes para que pudieran rendir esas materias. Luego, este proyecto Nexos tiene un tramo 2, que es acompañar también a los estudiantes que se inscriben en nuestra universidad adeudando materias de la escuela secundaria, y ese tramo de Nexos 2 ocurre en la universidad durante la época del ingreso, incluso ahora, va a llegar hasta el turno de abril que hay en las escuelas secundarias para rendir materias. Y hoy se comenzó a organizar el último tramo de este Nexo, que es el tramo 3, en donde se va a trabajar también con la misma modalidad que el tramo 1, un docente de escuela secundaria con un docente de la universidad, apoyando los aprendizajes de los estudiantes en el secundario. Ya en este tramo se cambia el objetivo, no es acompañar para que rindan las materias que adeudan, sino que podemos decir que desde el punto de vista psicopedagógico tiene un objetivo más preventivo, porque es tratar de prevenir que los estudiantes tengan tantas dificultades en las materias de secundario y acompañarlos en su formación para que puedan saltar los obstáculos que van teniendo muchas veces en esos aprendizajes. Esta convocatoria se viene trabajando con 15 escuelas secundarias públicas de la ciudad de Río Cuarto. Esta convocatoria en sí lo firma el gobierno de la provincia con el rector y bueno, si en algún momento el ministerio de la provincia nos había pedido que se trabajara con todas las escuelas de la ciudad de Río Cuarto, pero era muy difícil darle respuesta con esta modalidad de trabajo a todas las escuelas, entonces se optó por escuelas públicas y en este momento se están trabajando con 15 escuelas públicas. Entonces, esta mañana en la reunión estuvieron presentes las supervisoras de escuelas, estuvieron presentes los rectores de estas 15 escuelas públicas, estuvieron presentes algunos docentes y algunos docentes de nuestra universidad y los secretarios académicos de las facultades, principalmente las facultades que trabajan haciendo esta tutoría, que son las facultades de exactas por los profesorados y las facultades de humanas, aunque también recibimos apoyo de la facultad de ingeniería en materias como matemática o física, por ejemplo. ¡Gracias!